¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque nos encontramos nuevamente para una nueva historia. Hemos aprendido cosas hermosas de la Biblia y de las historias de Jesús. Vengan, los invito para que cantemos alabanzas. Jura cuando te levantas, jura en la mesa también, jura antes de acostarte, jura siempre a Dios. Corazones hermosos, este es un momento especial. Vamos a orar. Así que les invito para que junten sus manitas, cierren los ojos y digamos... Padre Dios, gracias porque me amas y me cuidas. Gracias por mi familia en Jesús. Amén. La Biblia dice, Jesús te ama. Bueno, corazones, ahora vamos a repasar el versículo de memoria. ¿Recuerdas cómo dice? Jesús, cuida de ustedes. Primera de Pedro, cinco, siete. Yo estoy contigo, te amo y te cuido. Yo estoy contigo, dice Jesús. Bueno, amiguitos, recordemos cuál es el mensaje. ¿Tú recuerdas cuál es el mensaje de la lección? Bueno, dice Dios me ama y cuida de mí. ¡Excelente! Muy bien, ha llegado el momento de la historia. ¿Recuerdan cómo es el mensaje de José? Muy bien, es la túnica nueva de José. Mira el regalo. ¿Quién nos da regalos especiales hoy? Es Dios. Él nos da bellos regalos todos los días. En la historia bíblica, José recibe un regalo. Papi Jacob está feliz. Mamá Raquel está feliz. Están felices porque tienen un nuevo bebé. Gracias Dios por el bebé José. Oran, José es un regalo de Dios para nuestra familia. Tú eres un regalo de Dios para nuestra familia. Mira, José ya camina. José está creciendo. Su papi lo ama. Su mami lo ama. Dios lo ama. Dios lo cuida donde quiera que va. ¿Quién te ama a ti? Dios te ama. Y yo también te amo porque eres especial. Más y más José crecía, él crecía como yo. Más y más José crecía, él crecía como yo. Mira a José. Ahora ya creció. Es un muchacho grande ahora. Dios acompaña a José donde quiera que él va. Mira a Jacob trabajando. Mira a los sirvientes ayudándole. Están hilando la alna. ¡Preciosa lana para el regalo de José! José ayuda a los sirvientes a hilar la lana. Lana de brillantes colores. Mira la lana preciosa. Hacen una túnica para José. Hilan un poco de lana. Tejen las cebras de lana. Hacen una túnica para José. Cortando, cortando. Hacen una túnica para José. Cosiendo, cosiendo. Hacen una túnica para José. Una túnica de colores brillantes para José. ¿Quién hizo los colores? Hermosos colores. ¿Quién hizo los colores? Fue Jesús. Miren la túnica nueva. Vean los colores brillantes de esa túnica. La túnica es para José. Gracias, padre, dice José. Me gusta mi nueva túnica. Jesús me dio una familia. Que me da la ropa. Jesús me dio una familia. Que me da la ropa. Jesús me dio una familia. Que me da la ropa. Jesús me dio una familia. Que me da la ropa. José no es un rey, dicen los hermanos. La túnica es demasiado buena para José. Pero Dios está con él. Uno, dos y tres hermanos. Cuatro, cinco, seis hermanos. Siete, ocho, nueve, menos, diez y once hermanos. Salta José, salta y da vueltas. Salta con tu nueva túnica. Una túnica de rey. Un regalo de amor para José. Dios irá con José. Jesús me dio una familia. Que me quieren mucho. Jesús me dio una familia. Que me quieren mucho. ¿Qué tienes tú de especial? Corazón hermoso. ¿Qué tienes tú de especial? Ah, gracias Jesús por los regalos especiales. Acompáñanos donde quiera que vayamos hoy. ¿Qué tienes tú que es especial? Ah, mira. Papá y mamá te dan muchos regalos. Hay unos que son especiales. Jesús me dio una familia. Que me da comida. Jesús me dio una familia. Que me da comida. Jesús me dio una familia. Que me cuida mucho. Jesús me dio una familia. Que me cuida mucho. Ahora, junta tus manitos y demos gracias a Jesús por todos esos regalos. Digamos, gracias Jesús, por los regalos especiales. Acompáñanos donde quiera que vayamos hoy. En Jesús. Amén. Cuántas cosas lindas Jesús me regaló. Gracias, muchas gracias por el mundo hermoso. ¿Qué tal? ¿Quién te dio tu suave lana? Oveja, la nuda. Fue Jesús quien te hizo así. Las clases terminaron, al culto vamos ya Adiós, adiós, nos portaremos bien Adiós, adiós, nos portaremos bien Adiós